Muchas gracias Ya agarramos otra vez de nuevo, oiga Cuellen la cuestión Estas son las famosas canciones por detrás del poste o transporte Como se llama por el campo, oiga Los viejos se cacharpean allá Yo conocí a viejos cacharpeados por allá por Playa Linda, oiga Y salieron a las fiestas, lo pasaban bien Así mismo como lo estamos pasando esta noche nosotros Oiga, pongámonos un correteado para ver cómo bailan los correteados ¡Va nomás! ¡Vamos allá! Me levanto en la mañana con el sol Soy lechero, soy campero, con mi apero soy arriero Y en la fiesta soy cantón Como están las vacas, una gorda y otra flaca Como están las vacas, una gorda y otra flaca Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso Tan hermoso de aquí, ¿ah? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En las noches del invierno soy matrón Siempre cuido bien, siempre cuido bien a los terneros Igualito a los corderos Y aunque sea un simple obrero Me conformo, soy cantón Como están las vacas, una gorda y otra flaca Como están las vacas, una gorda y otra flaca Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso 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 Como están las vacas, una gorda y otra flaca Como están las vacas, una gorda y otra flaca Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso